Los decanos de las Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Básicas de la Universidad de Magdalena dan algunas recomendaciones sobre el tratamiento contra el COVID-19, el cuidado en casa y la vacunación para invitar a la comunidad a ser partícipe de la prevención y frenar el contagio del virus. El primer aspecto que uno logra identificar entre los errores es la negación y entonces comete errores como de diseminar en el mismo núcleo familiar el virus. Es el momento oportuno de hacerse una prueba para salir de la duda, pero en ese tiempo es importante que la persona se mantenga aislada en casa para evitar que sus seres queridos se contagien y evitar salir a la calle para contagiar a otros. El segundo error que se comete es que listo, ya me llegó la prueba, tengo el resultado, salí positivo, pues cada persona desarrolla la enfermedad de una forma muy particular. Entonces en ese sentido la automedicación es un error muy común que se está cometiendo y por eso hay que tratar de hacer correctamente los manejos en casa de la enfermedad, incluso de aceptar en el momento que ya usted necesite de ir a un centro asistencial, vaya para que realmente los médicos puedan lograr hacer algo antes de que las consecuencias sean terribles. La vacuna es un método de protección específica frente al desarrollo de la patología por COVID-19. En este momento existen varios tipos de vacunas. Lo importante es que ustedes sepan que efectivamente la vacuna ni va a afectar el ADN ni tiene ningún tipo de sustancia que va a poner en riesgo nuestra salud. Con la vacunación contra COVID-19 nosotros estamos desarrollando, es un sistema inmunológico, en otras palabras, todo un ejército o una forma de proteger nuestro cuerpo en el caso de que llegue COVID, ¿cierto? Nos podamos proteger frente a ello y el cuerpo pueda responder de la mejor manera posible. Vacunándonos todos, logramos resolver esta pandemia que tanto nos está afectando hoy a nivel mundial. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.